...asumiendo como bien lo decís, la verdad con mucha alegría y con mucha responsabilidad también, pero con mucha tranquilidad que estamos en el marco de un proyecto político que tiene la salud como eje fundamental de su trabajo diario, así que en ese sentido uno está muy tranquilo, insisto, garantizando el acceso a la salud como política de Estado, que este proyecto político no es nuevo, lo tiene desde siempre y eso es lo que nos da tranquilidad y por supuesto, cada funcionario le da su impronta a la gestión, pero siempre en el marco de un proyecto. Este proyecto no es nuevo, este proyecto político ya se ha puesto de cara a la gente mucho tiempo, la gente sabe lo que es capaz de hacer, no solamente este proyecto es una realidad en infraestructura, es una realidad en recursos humanos de salud, que es el alma, el recurso humano de salud, el talento humano es el alma del sistema, así que la idea es, por supuesto, focalizarnos, trabajar con todos los sectores de salud, dialogar, que son los protagonistas, y teniendo siempre como tiene este gobierno como norte y como eje a la persona, a la necesidad de la persona. La verdad que también hay que reconocer el trabajo de la ex ministra, en este caso Rosa Dávila, la verdad que en el trabajo que San Luis demostró en la pandemia, y en el trabajo que se hizo en infraestructura, en todo lo que se ha hecho, así que es un camino, es un equipo. Se van a pensar en todos los temas, todos los temas, cuando yo digo que vamos a reforzar el diálogo que se venía manteniendo, los diálogos son con todos los actores de la salud, los actores de la salud, por supuesto, que es el alma de la salud, que es el recurso humano, que son los trabajadores de la salud, que es el sector privado, todos, con todos, vamos a escuchar a todos, vamos a hablar, como se ha venido haciendo, lo vamos a fortalecer ese diálogo. Gracias.